Amigos, amigas de Amasturf, bienvenidos a este nuevo programa. Para hoy, el Hipódromo San Félix en Paisandú, hubieron muy lindas carreras. Atención que ya les voy adelantando para que usted se apronte si no estuvo en el Hipódromo o si realmente estuvo y lo quiere disfrutar nuevamente. Hubieron, por ejemplo, más allá de todas esas carreras interesantes que se vivieron, dos de potrillos, dos, pero además fue muy particular porque una fue de hembras y la otra de machos. No hubo ninguna mezcla allí y se dividió de forma realmente muy pareja para que todos tuvieran sus posibilidades, esos ejemplares que van a aparecer en el futuro en los principales escenarios turfísticos de nuestro país. San Félix nos llama en el comienzo del programa de esta jornada. Lo arrancamos así, con las primeras carreras, en este primer bloque, las cuatro que comenzaron la etapa sabatina anterior aquí en Paisandú. ¡Suscríbete al canal! 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 en opinión, que estuviera sano fundamentalmente y que ocurriera una carrera a la que seguramente pensábamos que nos íbamos a acostumbrar y no teníamos la seguridad justamente por el tiempo que había pasado sin correr, que lo volviera a hacer. ¿Con quién compartís este triunfo del Benja? Que bienvenido sea para el animal y para el estudo y para la familia. Yo creo que para toda la gente que anda alrededor del caballo, pero fundamentalmente para el compositor González, el peón Ramón Lugar y el veterinario que fueron los que lo trataron de una eventual posibilidad de lesión, pero que todos tuvimos, y ahí me incluyo, la suficiente paciencia para esperar lo que había que esperar. Y a las pruebas me remito de que evidentemente se hicieron las cosas bien. Muchas gracias Mario, y bueno, se vendrá el más triunfo del Benja, y mucha suerte para las próximas competencias. Bueno, muchas gracias a ustedes. En Uruguay existe una industria que crece día a día. Una industria que llega a todos sus rincones para que miles de personas puedan disfrutar de una pasión única. Una industria que en base a un desarrollo sostenido puede aumentar el número de caballos, carreras y aficionados, transmitiendo sus actividades en los principales medios del mundo. Una industria cada vez más profesional, integrada en todo el país y destacada en la región. Gracias al Sistema Integrado Nacional de Turf, se da sustento a más de 4.300 personas en Colonia, Melo y Paysandú. Esta es la industria del turf, más que una industria, una pasión. Sint, una iniciativa de Dirección General de Casinos del Estado. La tercera carrera. Salen juntos, trata de hacer la delantera por dentro, el número 2, Gran Mentirosa, tira la cabeza a ventaja, rápidamente viene apurando y pasa a comandar por el lado exterior, el número 8, Yuvana Laboura, tercera ubicación por dentro, lo hace el 1, Verbena, 350 para el disco, pasó a comandar el 1, Verbena, tres cuerpos y medio de ventaja, lo persigue el 2, Gran Mentiroso, tercera ubicación en Riendando, lo hace 4, forzado, vamos a los últimos, 130 metros finales, por dentro el 1, Verbena, dos cuerpos y medio de ventaja, se le viene el 2, Gran Mentiroso, 30 metros finales, por dentro el 1, Verbena, el pescuezo de ventaja, y cruzaron el disco. Estamos con Fabricio Ramuspe, que con Verbena se hizo un lindo triunfo y familia, bueno, gran alegría Fabricio. Pero sí, se nos dio, y bueno, veníamos de perder y eso, y está, se nos dio hoy acá. Venía en medio abajoñado, pero hoy respondió lo que era la yegua. Sí, veníamos de perder en el hipódromo ahí en Salto, y está, y con las ideas de seguir con ella, a ver, probarla, a ver hasta donde llegaba, y salió esa corta acá, y bueno, se nos dio, por suerte. Bueno, ¿con quién compartimos este triunfo de Verbena? Con mi señora, que siempre me acompaña y eso, y todos los amigos que me siguen, que andan por todos lados, y los que me apoyan. Largaron la cuarta carrera. Última ubicación, fuera de carrera, el cinco, Fierrochifle. Sale a enseñar el camino abierto, el número seis, Tía Pipa. Estira medio cuerpo de ventaja, lo persigue por dentro, el número tres, Catraca. A la cabeza abierto, viene ganando posiciones, el competidor número ocho, Tomo Whisky. A dos cuerpos y medio abierto, expectante, lo viene haciendo el nueve, Saigon. Dos cuerpos y medio abierto, lo hace el siete, Cala Estaladina. A la cabeza por dentro, se filtra el número dos, mándese un trago. Tres cuartos de cuerpo abierto, lo viene haciendo el cuatro, Malek. Abandonar en el opuesto, primer tramo del codo. Marca el camino, el ocho, Tomo Whisky. Cuerpo y cuarto, ventaja, lo persigue el seis, Tía Pipa. A tres cuartos de cuerpo abierto, viene mejorando el dos, mándese un trago. A dos cuerpos y medio por dentro, lo viene haciendo el número tres, Catraca. A la cabeza abierto, viene mejorando el número siete, Cala Estaladina. Comienzan a volcar el codo, los de la cuarta van a hacer su ingreso. A la recta final, cuatrocientos veinte metros finales. Por dentro del ocho, Tomo Whisky. Cuerpo y cuarto, ventaja, arma la atropellada por el lado exterior, el número seis, Tía Pipa. A dos cuerpos y medio, hace lo propio el competidor número dos, mándese un trago. Tres cuerpos y medio por dentro, Castilla el nueve, Saigon. Vamos a enfrentar los últimos. Ciento ochenta metros finales. Por dentro del ocho, Tomo Whisky. Tres cuerpos y medio de ventaja. No persigue el seis, Tía Pipa. Vamos a los últimos cincuenta metros finales. El ocho, Tomo Whisky. Con la monta de Richard Ponte gana la cuarta. Y cruzaron el disco. Estamos con Omar Suchetti, propietario de Tomo Whisky, que hoy les costó tomar un whisky, pero hoy se le dio. Sí, señor, hoy vino el whisky y la verdad que para alegría de toda la familia, este caballo es una gran satisfacción porque somos socios, los tres hijos varones, salvo la nena que es lógico que no está, pero los tres hijos varones y yo, la primera vez que hacemos una sociedad toda la familia. Por eso es una gran alegría y ojalá que nos dé otras satisfacciones este caballito que hoy ganó muy bien de punta a punta con gran satisfacción. Le gustaba mucho a Denzi y bueno, los otros días nos alcanzaron ahí y esta vez, por suerte, se aguantó en esta exigente distancia de 1.400 metros. Omar, bueno, vienen los triunfos, lo veo a Daniel, bueno, mucha suerte y mucha alegría para lo que viene el más, de acá el más. Y que sigan, vamos a seguir festejando el triunfo en el Estú, me parece, ¿no? Sí señor, como corresponde, una bucequita porque se viene lo frío, ¿no? Pero fundamentalmente lo lindo, ya te digo, porque este caballo es en familia, siempre anduve yo solo con los caballos, con algún socio, pero no me gustan mucho las sociedades porque el socio es muy especial, hace años yo tengo caballo y tengo un temperamento medio bravo, entonces ahora sí con los gurises me tienen que aguantar ellos como padre que soy, entonces una gran alegría. Muchas gracias a disfrutar este triunfo y esperemos en las próximas reuniones que sigan viniendo y hacer esta nota, estas palabras que alientan también a los que tienen su caballito. Si me permitís un saludo para todas las barras del Estú, para Densi, Tatá, que son los que están todos los días con los caballos, para Federico, para Juan, para el Tuta, para el hijo del Tuta, que están ahí todo el día con los caballos, que es una tarea tremenda. Y bueno, también para el Jano Nadal, que nos ha permitido tener estos dos caballitos, Tomo Whisky y Whisky Doble, de Laras Las Nazarenas, que para mí es un gran orgullo también la confianza que el hombre ha tenido en nosotros. En estas carreras no solo gana el que llega primero, gana los jockeys, los cuidadores, los peones, los capataces, los herreros, los veterinarios, los criadores y miles de familias. Porque la carrera más importante es la de todos. Uruguay, país del pura sangre de carreras. 50.000 humanos de fuerza. En Paisando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!